Buenas tardes, estamos transmitiendo. Gracias, muy gentil. Buenas tardes con todos. Como les decía, vamos a iniciar esta sesión ordinaria. Señor secretario, previo a la instalación, les solicito muy comedidamente que verifiquemos el curo. Con todo gusto. No se va a constatar el curo para la instalación de la sesión ordinaria decimoséptima del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Representación de los profesores ante el Consejo Politécnico. Doctor Marco Vinicio Calorra no recalde. No se encuentra vinculado al momento de instalación. Por ello, consulto si la doctora Adriana Oquilla Sandrade está vinculada. Tampoco está vinculada. Doctora Tania Elizabeth Calle Jiménez. Presente. Presente. Doctor Pablo Robinson Rivera Argotti. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Doctor Víctor Hugo Guerrero Barragán. Presente. Presente. Doctora Jenny Gabriela Torres Olmedo. Presente. Presente. Doctora Isabel Carolina Bernal Carrera. No se encuentra vinculada al momento de instalación. Por lo tanto, consulto si el doctor Freddy Giovanni Ordóñez Maya está vinculado. Tampoco está vinculado. Representación de los estudiantes. Señor Luis Fernando Salazar Fonseca. No se encuentra vinculado. Señorita Erika Elizabeth Cumbal Puyas. Tampoco está vinculada. Señorita Soyla Sofía Santana Entriago. No se encuentra vinculada. Por lo tanto, consulto si el señor José Cañar Romero está vinculado. Tampoco se encuentra vinculado. Decanos ante el consejo. Doctor Miguel Ángel Yangari Sosa. No se encuentra vinculado. Doctora Marta Cecilia Paredes Paredes. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Representación de los trabajadores y servidores. Señor Pablo Patricio Zapater Campo. No se encuentra vinculado. Por ello, consulto si la señora Johanna Cecilia Torres Tabango está vinculada. Tampoco se encuentra vinculada. Máximas autoridades en el consejo. Doctor Walter Polo Gacarellano. Muy buenas tardes. Presente. Presente. Doctora Alexandra Alvarado Ceballos. Buenas tardes. Presente. Presente. Doctora Florinela Muñoz Bicesti. Presente. Presente. Presidente del listado que se ha corrido se desprende que contamos con foro. Para instalación. Procedo en este momento a constatar la vinculación de nuestros invitados habituales. Por parte de la DEPON, el doctor Esteban Valencia. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Por parte de la AFEPON, la señorita Dana Feria. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Contamos con foro para instalación, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Procedamos a poner en conocimiento de los miembros de este consejo el orden del día previsto para esta sesión ordinaria para su respectiva aprobación. Con todo gusto, presidente. Procedo. Distinguidos integrantes del consejo politécnico e invitados, se encuentra proyectada en la pantalla la convocatoria número SO17-2022, de 21 de septiembre del año en curso, relativa a la décima séptima sesión ordinaria de este consejo. De conformidad con este documento, se abordará en esta sesión el siguiente orden del día. Uno. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta de resoluciones de la trigésima sesión extraordinaria del consejo politécnico. Dos. Conocimiento y adopción de decisiones de ser el caso en torno al plan emergente para actividades académicas en programas de posgrado correspondiente al periodo académico 2022-B en aplicación de lo dispuesto por el Consejo de Educación Superior. Tres. Conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación por invalidez presentada por el profesor José Francisco Lara Dander. Cuatro. Conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación presentada por el profesor César Alfonso Narváez Rivera. Cinco. Conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación presentada por el profesor Hugo Marcelo Arias Derazo. Seis. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica en torno al reintegro del profesor Jorge Augusto Tuapaxi. Álvarez. Siete. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica en torno al reintegro del profesor Carlos Sebastián Paez Vimos. Ocho. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano de esta escuela politécnica relativo a la solicitud de renovación de licencia con remuneración para estudios doctorales a favor del profesor Edgar David Mora Martínez. Punto nueve. Varios. Hasta ahí el orden del día planteado en la convocatoria. Presidente, debo señalar que no se recibieron solicitudes de modificación del mismo. Muchísimas gracias, señor secretario. Estaría en consideración de los miembros del consejo politécnico para su aprobación. Consulto a los integrantes del consejo si es que están a favor de aprobar el orden del día de conformidad con los puntos planteados en la convocatoria. Al parecer todos los miembros están a favor, presidente. Sin embargo, para dejar constancia, pregunto si algún integrante de este consejo no está a favor de la aprobación del orden del día planteado. Presidente, se ratifica que todos los miembros están a favor. Se apruebe el orden del día de forma unánime. Muchísimas gracias, señor secretario. Procedamos al tratamiento del orden del día planteado. Con todo gusto, punto por punto, iniciemos con el punto número uno. Con todo gusto, presidente. Un momento, por favor. Punto número uno. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta de resoluciones de la trigésima sesión extraordinaria del consejo politécnico. Como siempre hacemos en este caso, señor secretario, procedamos a proyectar y a dar lectura en los puntos que sean pertinentes. Muchísimas gracias. Con todo gusto, presidente. Apreciados integrantes del consejo se encuentran proyectados en sus pantallas el acta resolutiva de la sesión extraordinaria 30-CP-PN-2022, cuya fecha de instalación fue el 11 de agosto de 2022. Cabe indicar que esta sesión se llevó a cabo de manera virtual. Tras la introducción que se estila en nuestras actas, se hace referencia a la asistencia de los miembros a la sesión a través del cuadro que en este momento se despliega en su pantalla. Posteriormente, se indica quiénes acudieron en calidad de invitados y quién estuvo a cargo de la secretaría. Tras lo cual, se indica cuál fue el orden del día planteado en la convocatoria. Tratándose de una sesión extraordinaria, no cabía la modificación del mismo. Desarrollo del orden del día. Punto 1. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta de resoluciones de la décima séptima sesión extraordinaria del Consejo Politécnico. Este órgano, en este punto, adopta la resolución LCP-245-2022, que establece lo siguiente. Artículo único. Aprobar el acta de resoluciones de la décima séptima sesión extraordinaria efectuada el 16 de junio de 2022. Consta el respectivo cuadro de votaciones. Punto número 2. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta de resoluciones de la décima octava sesión extraordinaria del Consejo Politécnico. Se adopta en este punto la resolución LCP-246-2022, mediante la cual se aprueba el acta de resoluciones de la décima octava sesión extraordinaria efectuada el 21 de junio de 2022. Consta en el acta del respectivo cuadro de votaciones. Punto número 3. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto a la solicitud de actualización del valor por homologación de estudios. Se vincula a la sesión la directora de admisión y registro de la institución, quien realiza una explicación de la propuesta de reforma a la resolución LCP-268-2021, mediante la cual se realizó la definición de costos para homologación de estudios por cambio de carrera. Se aprobó la resolución LCP-247-2022, que establece lo siguiente. Artículo único. Reformar la resolución LCP-268-2021, emitida el 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo siguiente. Reemplazar la tabla del artículo 3 por la siguiente. Consta en el documento la correspondiente tabla. Reemplazar la tabla del artículo 5 por la siguiente. Consta en el acta la referencia a la tabla. Disposición general de codificación y notificación. Se incorpora el respectivo cuadro de votaciones. Punto número 4. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe provisto por la Dirección de Talento Humano de esta Escuela Politécnica en torno al reintegro del profesor segundo Carlos Untaxi, Guayichico. Se adopta en este punto la resolución LCP-248-2022, mediante la cual, en lo principal, se da por conocer el reintegro del profesor segundo Carlos Untaxi, Guayichico, al Departamento de Ingeniería Mecánica, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica de esta institución de educación superior, a partir del 1 de agosto de 2022. Se incorporan las disposiciones generales que se estilen en estos casos. Consta el correspondiente cuadro de votaciones. Punto número 5. Aspectos relativos al proceso de designación de autoridades académicas establecido a través de resolución LCP-197-2022 y, de ser el caso, adopción de decisiones al respecto. Seguida lectura. Al documento mediante el cual se remite el informe de la Comisión de Revisión y Calificación de Requisitos de los Postulantes, conforme a lo establecido en la resolución LCP-197-2022. Asimismo, se revise el cumplimiento de requisitos de cada uno de los postulantes. Con respecto al decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, la doctora Isabel Bernal Carrera mociona la designación del ingeniero Javier Zapata Ríos PHD en la función de decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, para lo cual cuenta con el apoyo de la doctora Alexandra Garao Ceballos. Se procede con la respectiva recepción de votación nominal. Consta el respectivo cuadro de votaciones. En virtud de los resultados obtenidos, por unanimidad de los miembros del Consejo Politécnico que se encuentran en la sesión, se aprueba la resolución LCP-249-2022, mediante la cual en lo principal se designa decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental al ingeniero Javier Eduardo Zapata Ríos. Con respecto al subdecanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, la doctora Alexandra Patricio Alvarado mociona la designación de la ingeniera Patricia Aro Ruiz, de HD, en la función de subdecana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, para lo cual cuenta con el apoyo del doctor Iván Marcelo Bernal Carrillo. Se toma la votación, consta el respectivo cuadro de votaciones, y por unanimidad de los miembros del Consejo Politécnico que se encuentran en la sesión, se aprueba la siguiente resolución, LCP-250-2022, mediante la cual en lo principal se designa subdecana de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental en la función de subdecano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, para lo cual cuenta con el apoyo de la doctora Alexandra Patricio Alvarado. Se procede con la recepción de la votación nominal de los integrantes del Consejo Politécnico. Los resultados constan en el cuadro que en este momento se despliega se despliega, perdón, en la pantalla. En tal virtud se aprueba la siguiente resolución por mayoría. En lo principal, artículo 1, designar subdecano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria al Ingeniero Juan Patricio Castillo Domínguez, PHD. Con respecto a la jefatura del Departamento de Materiales, la doctora Isabel Carolina Bernal Carrera mociona la designación del ingeniero William Leopoldo Monar Monar, Máster, en la función de jefe del Departamento de Materiales, para lo cual cuenta con el apoyo del doctor Marco Vinicio Calaurano Recalda. Se procede a la recepción de la votación. Consta el respectivo cuadro de votaciones en la pantalla. Por mayoría de los miembros que se encuentran vinculados a la sesión, se aprueba la resolución RCP-252-2022, mediante la cual en lo principal se designa jefe del Departamento de Materiales al Ingeniero William Leopoldo Monar Monar, Máster. Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 16 horas con 41 minutos del 11 de agosto de 2022, se clasura la trigésima sesión extraordinaria del año en curso. Hasta ahí lo pertinente en la lectura del acta, apreciados integrantes de este orden. Muchísimas gracias, señor secretario. Se acaba de vincular a la sesión, señor secretario, el doctor Miguel Yangari, como decano. Muchas gracias, presidente. Procedemos al respectivo registro. Estaría en consideración la aprobación del acta a la que se acaba de dar lectura. Estaría en consideración de los miembros de este consejo. Presidente, consulto a los integrantes de este consejo. Si es que están a favor de aprobar... Señor secretario, consultemos. Todo gusto, presidente. Consulto a los integrantes de este consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en este momento en la pantalla. Consistente en aprobar el acta de resoluciones de la trigésima sesión extraordinaria efectuada el 11 de agosto de 2022. Presidente, al parecer... Me abstengo yo, doctor. Listo, se registra la abstención por parte del doctor Miguel Yangari. Aparentemente, los demás miembros del consejo están a favor de la aprobación de la propuesta de resolución que se proyecta. Sin embargo, para dejar constancia, consulto si a más del doctor Yangari, algún miembro desea obtenerse o desea votar en contra. Se ha aprobado la resolución por mayoría, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. Con todo gusto, presidente. Un momento, por favor. Punto número dos. Conocimiento de opción de decisiones de ser el caso en torno al plan emergente para actividades académicas en programas de posgrado correspondiente al periodo académico 2022b en aplicación de lo expuesto por el Consejo de Educación Superior. Presidente, para este punto, en caso de existir observaciones o inquietudes, nos acompañará el doctor Leonardo Ortega Camino, director de posgrados. Perfecto, señor secretario, que se integre a la sesión. Está vinculado, presidente. Hasta tanto, podríamos dar lectura al documento remitido por el Consejo de Investigación. Gracias, bienvenido, doctor Ortega. Vamos a dar lectura, entonces, a la documentación pertinente. Gracias. Con todo gusto, presidente. Un momento, por favor. Gracias. Apreciados integrantes del Consejo, se encuentra proyectado en sus pantallas en el memorándum de PNC IIB 2022-208M de 16 de septiembre del año en curso, documento dirigido a la presidencia del Consejo Politécnico por parte de la presidencia del Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación de esta Escuela Politécnica. Lleva por asunto notificación Resolución RC IIB 158-2022 Aspectos relacionados con el plan emergente para actividades académicas en programas de posgrado en el periodo académico 2022-B. Resolución que fue adoptada por el indicado Consejo en su tercera sesión extraordinaria instalada el 15 de septiembre de 2022. Cabe señalar que la resolución fue aprobada por unanimidad. Resolución RC IIB 158-2022 Artículo único. Recomendar al Consejo Politécnico que en el marco de la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 emitida por el Consejo de Educación Superior mediante resolución RPC-SE-456-2020 apruebe los aspectos relacionados con el plan emergente para el periodo 2022-B de acuerdo con lo siguiente. Delegar al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación todas y cada una de las acciones relativas a la implementación institucional en el ámbito de su competencia de la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 así como cualquier aspecto que fuera del contexto de la normativa transitoria en mención el Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación considera factible y normativamente pertinente. Delegar al Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación la potestad de aprobar y modificar en lo factible y normativamente pertinente el plan emergente para el periodo académico dos mil veintidós B. El Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación notificará a Consejo Politécnico sobre el plan emergente aprobado y los cambios que realice sobre el mismo. El plan emergente al que se hace referencia en el artículo que antecede podrá ser modificado cuando Consejo Politécnico lo estime pertinente conforme a la evaluación de la situación nacional e interna de esta institución de educación superior en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Delegar al Vice-Rectorado de Investigación, Innovación y Vinculación en el marco de la normativa transitoria para el desarrollo de las actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Realizar las modificaciones al calendario académico para programas de posgrado en todos los ítems que se estimen pertinentes contemplando la fecha de inicio de clases y otras actividades para el periodo académico dos mil veintidós B. Hasta ahí lo que tiene la lectura del documento que como se manifestó está suscrito por la presidenta del Consejo de Investigación Innovación y Vinculación doctora Alexandra Patricia Alvarado Ceballos. Muchísimas gracias señor secretario. Entendería que se pone en conocimiento el calendario académico señor secretario o el plan emergente el plan emergente ¿no? El plan emergente podríamos por favor es una resolución entonces podríamos por favor dar lectura de resoluciones propuestas Cabe señalar que se emitió una resolución de similar naturaleza pero para el Consejo de Docencia se trata de varias disposiciones en el contexto de la resolución adoptada por el Consejo de Investigación está pidiendo la palabra el director de posgrados presidente Sí, por favor Leonardo Sí, buenas tardes con todos ¿se me escucha? Sí Sí, justamente el pedido es hacia el Consejo Politécnico para que se nos delegue en este caso la revisión y la emisión del plan emergente dos mil veintidós y posterior a esta resolución del Consejo Politécnico Consejo de Investigación presentaría posteriormente el plan emergente a eso hace referencia este punto ¿no? Gracias Leonardo Entonces señor secretario no sé si vamos dando lectura punto por punto y viendo si existe alguna observación y al final hacemos la aprobación global De acuerdo presidente procedo artículo uno delegar al Consejo de Investigación Innovación de Vinculación todas y cada una de las acciones relativas a la implementación institucional en el ámbito de su competencia de la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 así como cualquier aspecto que fuera del contexto de la normativa transitoria en mención el Consejo de Investigación Innovación y Vinculación considere factible y normativamente pertinente no sé si existe así alguna observación o sea cabe destacar que esta misma estas mismas estas mismas resoluciones se aprobaron para docencia sigamos con el siguiente artículo señor secretario artículo dos delegar al Consejo de Investigación Innovación y Vinculación la potestad de aprobar y modificar en la factible y normativamente pertinente el plan emergente para el periodo académico dos mil veintidós B el Consejo de Investigación Innovación y Vinculación notificará al Consejo Politécnico sobre el plan emergente aprobado y los cambios que realice sobre el mismo estaría en consideración de los miembros de Consejo pasemos al siguiente artículo señor secretario artículo tres el plan emergente al que se hace referencia en el artículo que antecede podrá ser modificado cuando Consejo Politécnico lo estime pertinente conforme a la evaluación de la situación nacional e interna de esta institución de educación superior en virtud de la emergencia sanitaria apasionada por la pandemia de COVID-19 sigamos con el artículo cuatro artículo cuatro delegar al vice electorado de investigación innovación y vinculación en el marco de la normativa transitoria para el desarrollo de las actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 realizar las modificaciones al calendario académico para programas de posgrado en todos los ítems que se estimen pertinentes contemplando la fecha de inicio de clases y otras actividades para el periodo académico dos mil veintidós B el vicerectorado de investigación innovación y vinculación notificará consejo politécnico las modificaciones al calendario académico que se realicen en virtud de lo determinado en el presente artículo disposición general de notificación gracias señor secretario ajá entonces en vista de que no hay observaciones señor secretario consultemos a los miembros de este consejo la aprobación de la resolución que contiene cada uno de los artículos a los que se ha dado lectura con todo gusto presidente consulto a los integrantes del consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en la pantalla presidente al parecer todos los miembros están a favor sin embargo para dejar constancia de lo que se actúa pregunto si algún integrante de este consejo desea votar en contra o abstenerse se ratifica que todos los miembros están a favor presidente en tal virtud se ha aprobado la resolución de forma unánime muchísimas gracias señor secretario agradecemos al director de posgrados que nos ha acompañado en la presente resolución muchas gracias buenas tardes con todos buenas tardes pasemos al siguiente punto del orden del día señor secretario punto número 3 conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación por invalidez presentada por el profesor José Francisco Lara damela muchísimas gracias señor secretario como hacemos en estos casos vamos a proceder a dar lectura y proyectar la documentación asociada y leemos la documentación en los puntos que sean pertinentes con todo gusto presidente apreciados integrantes del consejo se encuentra proyectado en sus pantallas en memorando número de PNDM dos mil veintidós setecientos quince M de diez de septiembre de dos mil veintidós el documento está dirigido a la rectora de esta institución de educación superior por parte del profesor principal a tiempo completo nivel uno grado seis doctor José Francisco Lara Damel en este documento se señala lo siguiente en lo pertinente estimada señora rectora por medio del presente y por su intermedio consejo politécnico me permito presentar mi renuncia voluntaria para acogerme a la jubilación con compensación al cargo de profesor agregado a tiempo completo nivel uno grado tres que he venido desempeñando en el departamento de matemática de la escuela politécnica nacional función que desempeñaré hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós cabe mencionar que el presente pedido obedece al oficio número ISNB dos mil veintidós nueve cinco tres o de dos de septiembre de dos mil veintidós mediante el cual el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me informa que he cumplido con los requisitos legales y califica la jubilación por invalidez mi experiencia en la escuela politécnica nacional ha sido personalmente valiosa y enriquecedora y con muchas oportunidades de desarrollo personal y agradezco a todos sus miembros por esta gran oportunidad y el apoyo brindado que lamentablemente no puedo continuar debido a mi estado de salud adjunto a mi historia laboral y tiempo de servicio por empleador documentos generados de la página del IES hasta ahí lo que explíente en la lectura de este documento presidente con respecto con respecto al cual la Dirección de Talento Humano ha emitido el informe que en este momento me permito proyectar el informe ha sido provisto a través del memorando EPN DTH dos mil veintidós tres mil quinientos veintinueve M de diecinueve de septiembre dos mil veintidós lleva por número DTH dos mil veintidós mil noventa y cinco el asunto del memorando en alusión es informe de renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación por invalidez doctor José Francisco Lara Dahmer está dirigido a la rectora de esta institución de educación superior por parte de la directora de talento humano cabe señalar que de acuerdo al informe el profesor José Francisco Lara Dahmer tiene la calidad de profesor principal a tiempo completo nivel uno grado tres el informe consta de antecedentes del cual me permito destacar que mediante memorando EPN EDM dos mil veintidós dos setecientos quince M el doctor José Francisco Lara Dahmer pone en conocimiento el oficio número ISNB dos mil veintidós nueve cinco tres o de dos de septiembre dos mil veintidós a través del cual el Comité Nacional Balador Sala Uno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social califica la jubilación por invalidez por lo que el docente presenta su renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación posteriormente el siguiente ítem hace referencia a la base legal se cita la constitución de la República del Ecuador la ley orgánica de educación superior el reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior la ley de seguridad social y el estatuto de la escuela politécnica nacional posteriormente se hace referencia a la capite análisis me permito destacar lo siguiente mediante comunicación de diez de septiembre de dos mil veintidós el doctor José Francisco Lara Dahmer pone en conocimiento el oficio número ISNB dos mil veintidós nueve cinco tres o mediante el cual el Comité Nacional Balador Sala Uno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social califica la jubilación por invalidez mediante oficio ISNB dos mil veintidós nueve cinco tres o de dos de septiembre dos mil veintidós la abogada de la Sala Uno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comunica con relación a la solicitud presentada por parte del doctor José Francisco Lara Dahmer lo siguiente en lo pertinente en sesión ordinaria número trescientos ochenta y nueve la Sala Uno del Comité Nacional Evaluador mediante formulario de ingreso de datos número diez siete ocho cinco determinó que el afiliado Lara Dahmer José Francisco cumple con los requisitos legales y presente incapacidad permanente absoluta por consiguiente se calificó la jubilación por invalidez revisado el sistema de personal de la dirección de talento humano se verifica que el doctor Lara Dahmer se desempeña como profesor principal a tiempo completo nivel uno grado tres y está adscrito al departamento de matemática y al treinta de septiembre del año en curso cumplirá diecisiete años tres meses de servicio en la Escuela Politécnica Nacional considerando el oficio número ISNB dos mil veintidós nueve cincuenta y tres o se determina que el profesor cumple con los requisitos legales para acceder a los beneficios de la jubilación establecidos en la ley a capítulo final conclusión y recomendación en lo principal se acepta la renuncia voluntaria presentada por el doctor José Lara Dahmer con fecha de cese al treinta de septiembre de dos mil veintidós hasta el documento que se encuentra firmado por la directora de talento de esta institución Muchísimas gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de este consejo Polo por favor Buenas tardes quisiera saber si cuando un profesor se jubila por invalidez de esta forma recibe la compensación que da la institución en su totalidad así como la jubilación patronal es al cien por ciento pese a que tiene diecisiete años de servicio señor secretario no sé o Anabel podríamos pedir a la directora de talento humano tal vez que se integre un momento un momento a la sesión con gusto presidente un momento por favor gracias porque en la solicitud que hace el profesor si hace mención a la compensación es necesario establecer lo que dice la ley y eso conoce talento humano entonces vamos a hacer la consulta del caso gracias se ha vinculado a la sesión el doctor marco benicio calabrano recalde gracias bienvenido marco muy buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes gracias 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 Gracias. 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 Ya se va a conectar la directora de Talento Humano, sino que necesita un minuto para hacerlo por el celular, que no estaba fuera de la institución, entonces necesita conectarse por el celular. Por favor, Fernando, si le puedes pasar el link a Gaby. Tienen el link, presidente, pero no hay problema, le vuelvo a enviar. Pero pásale por el celular, por favor. Con todo gusto. Gracias. 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 Muchas gracias. David. Agradecemos su apoyo. Miguel Yangari. Me está pidiendo la palabra. Sí. Muchas gracias. Yo tenía una duda. Tengo conocimiento que Francisco estuvo muchos años fuera de la institución. ¿Eso sí se está considerando para el cálculo de los 17 años? Me refiero a que está retirando o está dentro de los 17 años de ese tiempo que estuvo fuera Francisco. El informe como tal está elevado en base a la cantidad de aportes que tiene en el seguro social y sobre eso es la cantidad de años que establece la relación laboral con la Escuela Política Internacional. O sea, por ejemplo, si Francisco estuvo 7 años fuera de la Poli pero siguió aportando como voluntario, ¿eso implica que estuvo todo el tiempo trabajando en la Poli porque nunca se desvinculó? No. Eso implicaría si es que él tuvo una licencia con remuneración por estudios. Ahí sí hay una relación. Si es que fue una licencia sin remuneración, esta no establece un pago de aportes. Entonces no estaría vinculado o considerado esos años dentro del cálculo que se hizo. Ya, pero en este caso, bueno, en el consulto, Francisco estuvo con remuneración todo ese tiempo que estuvo fuera? Porque bueno, tengo entendido que él tuvo un permiso para hacer un doctorado, pero después él quedó, o sea, se quedó en Estados Unidos, me parece, cierto tiempo. Entonces se está considerando eso que estuvo, me parece, con remuneración y después sin remuneración. Dentro de nuestro informe lo que está establecido es únicamente el tiempo que estuvo en relación de dependencia con la Escuela Politécnica Nacional. Ok. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Señor secretario, en este caso, ¿cuál sería la propuesta de resolución, por favor? Bueno, base en resoluciones similares naturales, nos permitimos plantear lo siguiente. artículo 1 aceptó la renuncia presentada por el doctor José Francisco Lara Dahmer a su calidad de profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional con el objeto de acogerse a su derecho a la jubilación por invalidez quien cesará en funciones del 30 de septiembre de 2022 artículo 2 para el pago de la compensación económica establecida en el artículo 113 del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior la dirección de talento humano ejecutará el respectivo proceso de priorización y gestionará la disponibilidad presupuestaria correspondiente una vez que esta escuela politécnica cuente con los recursos económicos pertinentes se procederá al pago que por concepto de compensación económica por cufilación le corresponde al doctor José Francisco Lara Dahmer lo señalado se efectuará considerando el ordenamiento jurídico aplicable y lo consignado en el informe incorporado al memorando de PNDTH 2022 3529M emitido por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica artículo 3 agradecer al profesor José Francisco Lara Dahmer PHD por los servicios prestados a la escuela politécnica nacional y extender a este un reconocimiento por su valiosa contribución profesional al país el informe DTH 2022 1095 que se encuentra incorporado al memorando de PNDTH 2022 3529M es parte integrante de esta resolución disposiciones generales disponer a la secretaria general de notificación de la presente resolución a la dirección de talento humano a la dirección financiera y al doctor José Francisco Lara Dahmer adjuntando a este el memorando de PNDTH 2022 329M en pro de segunda en pro de reconocer la importante gestión del personal académico que se desincula de esta escuela politécnica por efectos de jubilación de jubilación se dispone la dirección de talento humano que de manera inmediata coordina la elaboración y entrega de una comunicación institucional al doctor José Francisco Lara Dahmer en la que se expresará un agradecimiento formal y afectuoso muchísimas gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros del consejo politécnico la presente resolución señor secretario al parecer no hay observaciones por favor consultemos consulta a los integrantes de este consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se ha proyectado al parecer presidente todos los miembros están a favor sin embargo para dejar constancia de lo que se actúa pregunto si algún integrante de este órgano no está a favor de se abstenerse con respecto a la propuesta que se plantea se aprueba la resolución de forma unánime presidente agradecemos al personal de talento humano que nos ayudó en solventar algunas dudas de los miembros del consejo politécnico le solicitamos continuar estar atentos para cualquier otra duda que se pueda presentar Marco Calaurrano por favor muchas gracias yo simplemente quisiera agradecer al colega al colega Lara por los años que ha dado la politécnica y rogar fervientemente que su salud mejore gracias gracias Marco señor secretario procedamos con el siguiente punto del orden del día con todo gusto presidente punto número cuatro conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación presentada por el profesor César Alfonso Narváez Rivera procedamos señor secretario de la misma manera que hicimos antes con la lectura de la documentación pertinente con todo gusto presidente un momento por favor apreciados integrantes del consejo se encuentra repudir todas sus pantallas el memorando de pene de ICA dos mil veintidós veintiuno cuarenta y siete m de nueve de septiembre de dos mil veintidós no sé si es que pueden confirmar si efectivamente pueden visualizarlo sí Fernando muchas gracias el documento está dirigido a la presidencia del consejo politécnico por parte del profesor principal de escalafó previo a tiempo completo máster César Alfonso Narváez Rivera este documento se señala lo siguiente en lo pertinente por medio del presente presento mi renuncia voluntaria para acogerme a la jubilación con compensación al cargo de profesor principal de escalafón previo a tiempo completo que he venido desempeñando en el departamento de ingeniería civil y ambiental de la escuela politécnica nacional fusión que ejerceré hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós agradezco a usted como representante de la escuela politécnica nacional por haber permitido prestar mi contingente como docente en esta una de las más prestigiosas instituciones académicas del país en suma y para los fines pertinentes adjunto mi historia laboral y tiempo del servicio por empleador generados en el portal oficial del IES hasta ahí lo pertinente en la lectura de este documento que dio lugar al informe que en este momento me voy a permitir proyectar gracias señor la lectura en la lectura del memorando EPNDTH dos mil veintidós tres mil quinientos treinta y cinco M de veinte de septiembre del año en curso documento remitido a la rectora de esta institución de educación superior por parte de la dirección de talento humano por asunto informe renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación César Alfonso Narváez cabe indicar que el mencionado profesor tiene la calidad de principal de escalafón previo a tiempo completo del departamento de ingeniería civil y ambiental informe técnico número de TH dos mil veintidós mil veintidós mil veintidós mil veintidós consta en primer lugar de antecedentes permitiéndome destacar que mediante memorando EPNDICA dos mil veintidós veintiuno cuarenta y siete de nueve de septiembre de dos mil veintidós en máster César Alfonso Narváez Rivera profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de ingeniería civil y ambiental presentó su renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación solicitando que su último día de labores sea el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós segundo a cápita hace referencia a la base legal citándose la constitución de la república del ecuador la ley orgánica de educación superior el reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior la ley de seguridad social y el estatuto de la escuela politécnica nacional el tercer acápita hace referencia a análisis destacándose lo siguiente verificado el sistema de personal de la dirección de talento humano consta que el profesor César Narváez Rivera tiene treinta y nueve años y siete meses de servicio en la escuela politécnica nacional actualmente se desempeña como profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de ingeniería civil y ambiental y cuenta con sesenta y cinco años de edad por lo que cumple con los requisitos establecidos en la ley de seguridad social para acogerse a la jubilación revisado el plan de retiro voluntario y obligatorio para acogerse a la jubilación con compensación de la escuela politécnica nacional para el año fiscal dos mil veintidós se determina que el profesor César Alfonso Narváez Rivera sí se encuentra inscrito dentro del mismo y conforme al cronograma de salidas establecida establecido su desvinculación está prevista para el mes de septiembre de dos mil veintidós por lo que al contar con la respectiva certificación presupuestaria emitida por la dirección financiera se reconocerá al profesor la compensación por jubilación de conformidad con lo previsto en el artículo ciento trece del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior de igual manera se establece que el profesor Narváez Rivera no tiene pendiente un proceso de debengación por licencias o comisiones de servicio que se hubieren concedido a su favor último cápita y conclusión y recomendación en lo pertinente se recomienda si acepte la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación presentada por profesor Narváez Rivera profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de ingeniería civil y ambiental de la escuela politécnica nacional con fecha de cese al veintiséis de septiembre de dos mil veintidós hasta ahí lo pertinente en la lectura del informe que se encuentra suscrito por la magíster Tania Cueva Altamirano directora de talento humano muchísimas gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de este consejo señor secretario cuál es la propuesta de resolución en el presente caso la propuesta de resolución para este caso es la siguiente se encuentra proyectada ya en la pantalla artículo uno aceptar la renuncia presentada por el máster César Alfonso Narváez Rivera a su calidad de profesor titular de la escuela politética nacional con el objeto de apocercia a su derecho a jubilación quien cesará en funciones el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós artículo dos para el pago de la compensación económica establecida en el artículo ciento trece del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior la dirección de talento humano ejecutará el respectivo proceso de priorización y gestionar la disponibilidad presupuestaria correspondiente una vez que esta escuela politécnica cuente con los recursos económicos pertinentes se procederá al pago que por concepto de compensación económica por jubilación le corresponde al máster César Afonso Narváez Rivera lo señalar o se efectuará consignado en el informe incorporado al memorando EPN de TH dos mil veintidós tres mil quinientos treinta y cinco M emitido por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica artículo tres agradecer a profesor César Alfonso Narváez Rivera máster por los servicios prestados a la escuela politécnica nacional y extender a este un reconocimiento por su valiosa contribución profesional al país el informe de TH dos mil veintidós diez noventa y siete que se encuentra incorporado al memorando EPN de TH dos mil veintidós treinta y cinco treinta y cinco M es parte integrante de esta resolución disposiciones generales de notificación la primera y la segunda de reconocimiento a la importante gestión del personal académico que se vincula de la EPN gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de consejo politécnico con su venia presidente consulta a los integrantes de este consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en la pantalla presidente al parecer los miembros de este consejo están todos a favor sin embargo para dejar constancia me permito consultar si alguno de los integrantes desea votar en contra o abstenerse con respecto al proyecto de resolución propuesto se ratifica que todos los miembros vinculados a la sesión están a favor se ha aprobado la resolución de forma unánime presidente muchísimas gracias señor secretario procedamos al siguiente punto del orden del día por favor punto número cinco conocimiento y resolución de ser el caso en torno al informe técnico provisto por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica relativo a la renuncia voluntaria para acogerse a jubilación presentada por el profesor Hugo Marcelo Arias Eras muchas gracias señor secretario por favor procedamos de la misma manera que hemos hecho en los puntos anteriores con la lectura de la documentación pertinente y nos ayuda con la proyección con todo gusto presidente un momento por favor se encuentra proyectado en este momento en sus pantallas el memorando EPN de FB dos mil veintidós seiscientos veinte M de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós documento dirigido a la rectora de esta institución de educación superior por parte del profesor principal de escalafón previo a tiempo completo físico Hugo Marcelo Arias Eras en este documento se señala lo siguiente en lo pertinente una vez cumplido los requisitos de ley hago conocer a usted doctora Muñoz mi renuncia a cargo de profesor principal de escalafón previo a tiempo completo de la EPN la misma que me permitirá acogerme a mi jubilación informo también a usted que desde el veinte hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós tomaré vacaciones en espera de mi jubilación se ejecute en espera de que mi jubilación se ejecute desde el uno de octubre de dos mil veintidós deseando los mejores éxitos de su cuestión quedo de usted muy agradecido gracias señor secretario procedamos con el siguiente documento con todo gusto presidente con base en el documento que se leyó se solicitó la dirección de talento tomando la emisión del respectivo informe se proyecta en este momento en sus pantallas el memorando EPN de TH dos mil veintidós tres mil quinientos cincuenta M de veintiuno de septiembre del año en curso que lleva por asunto informe de renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación máster Hugo Marcelo Arias Herazo profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de formación básica informe técnico lleva por número de TH dos mil veintidós mil ciento cuatro consta en el primer cápita de antecedentes permitiéndome destacar lo siguiente mediante memorando EPN de FB dos mil veintidós seiscientos veinte M de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós el máster magíster Hugo Marcelo Arias Herazo profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de formación básica presenta su renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación solicitando que su último día de labores sea el treinta de septiembre de dos mil veintidós siguiente cápita hace referencia a la base legal y se cita a la constitución de la república del Ecuador a la ley orgánica de la educación superior al reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior a la ley de seguridad social y finalmente el estatuto de la escuela politécnica nacional siguiente cápita hace referencia a análisis permitiéndome destacar lo siguiente verificado el sistema de personal de adhesión de talento humano consta que el magíster Hugo Marcelo Arias Herazo tiene treinta y cuatro años y un mes de servicio en la escuela politécnica nacional a treinta de septiembre de dos mil veintidós actualmente se desempeña como profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de formación básica y cuenta con sesenta y dos años de edad por lo que cumple con los requisitos establecidos en la ley de seguridad social para acogerse a la jubilación revisado el plan de retiro voluntario y obligatorio para acogerse a la jubilación con compensación de la EPN para el año fiscal dos mil veintidós se determina que el magíster Arias Herazo si se encuentra inscrito dentro del mismo y conforme al cronograma de salidas establecido su desvinculación está prevista para el mes de septiembre de dos mil veintidós por lo que al contar con la respectiva certificación presupuestaria emitida por la dirección financiera se reconocerá al profesor la compensación por jubilación de conformidad con lo previsto en el artículo ciento trece del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior de igual manera se establece que el magíster Arias Herazo no tiene pendiente un proceso de vengación por licencias o comisiones de servicio que se hubieran concedido a su favor último cápita de conclusión y recomendación en lo pertinente se recomienda se acepte la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación presentada por el magíster Hugo Marcelo Arias Herazo profesor principal de escalafón previo a tiempo completo adscrito al departamento de formación básica de la EPN con fecha de cese al treinta de septiembre de dos mil veintidós hasta ahí lo pertinente en la lectura de este documento presidente cabe señalar que el profesor Arias Herazo también remitió el siguiente documento memorando EPN DFB dos mil veintidós seiscientos veintidós M de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós lleva por asunto evaluación de gestión jefe de departamento por jubilación de mi consideración una vez presentada la renuncia al cargo de profesor principal de escalafón previo a tiempo completo se debe realizar la hoja de ruta y como uno de los requisitos está la evaluación integral a mi desempeño en el periodo académico dos mil veintidós y para tal efecto se debe realizar la evaluación a mi gestión como jefe de departamento de formación básica la misma que concluyó el veintisiete de julio de dos mil veintidós ante tal situación y tomando en consideración la resolución RCP ciento sesenta y uno dos mil veintidós que en el artículo uno de su resolución manifiesta las autoridades académicas que serán designadas en virtud del proceso convocado a través de la resolución RCP ciento veinte dos mil veintidós serán las encargadas de presentar los informes de gestión correspondientes al periodo dos mil veintidós en los formatos vigentes a la fecha para la elaboración de los informes referidos la autoridad que inicie sus funciones tras la posesión que se efectuará el veintiocho de julio dos mil veintidós podrá estimar lo necesario solicitar la colaboración de la autoridad académica saliente el informe de gestión atinente al periodo dos mil veintidós será suscrito únicamente por la autoridad académica que resulte designada tras el proceso convocado mediante la resolución RCP ciento veinte dos mil veintidós sin perjuicio de lo cual por tratarse de un dato temporal de gestiones que será compartido tal informe será considerado en lo pertinente como el último correspondiente de la autoridad saliente con fines de contabilización de horas de trabajo en la evaluación integral tal como está redactado el texto da a entender que el docente continuará en sus funciones dentro de la EPN en mi caso muy particular me apoco a mi jubilación por lo que para poder tener la hoja de ruta debería esperar por lo menos hasta el primer mes del próximo año por lo que solicito muy comedidamente que se busque algún mecanismo que permita tener la evaluación integral lo más pronto posible estoy seguro que con la capacidad del personal jurídico se encontrará la solución ante este inconveniente con sentimientos de distinguir a consideración suscribe el antes mencionado profesor muchas gracias señor secretario no sé si Anabel nos puede por favor generar algún criterio para poder solventar la inquietud del profesor buenas tardes con todos en realidad desde la óptica jurídica nosotros como abogados no vemos estos aspectos pero con el fin de ayudar en estos temas el día de ayer se mantuvo una reunión con algunas personas de la CI de talento humano para poder establecer el mejor mecanismo la recomendación entregada fue que efectivamente él debe dejar presentando su informe final y que se debe disponer que realice la evaluación integral docente a la que cualquier docente todos los que hemos visto las evaluaciones de los docentes pasados están llamados a realizar y que en el caso de existir alguna variación al momento que el jefe actual de departamento emita su informe la misma CI será la encargada de completar en el sistema y homologarlo a fin de que no quede una inconsistencia entre lo que él está presentando y algún posible cambio que se pueda producir con el informe del jefe entonces Fernando tiene un proyecto de resolución en donde incluye este tema de acuerdo muchas gracias Anabel Tania por favor está con silencio hola ¿me escuchan? ahora sí muy buenas tardes hay que tomar en consideración que la jubilación es un derecho ¿no? y pues nos puede pasar lo mismo como con el profesor Cerón ¿no? creo que el documento de evaluación integral se lo podrá seguir haciendo este semestre ya se acabó y él ya tendrá su evaluación integral en un par de semanas o exagerado un mes ¿no? entonces hay que tomar en consideración eso además que el informe de talento humano es favorable nosotros no podemos ahorita negar ninguna jubilación con el caso que tenemos ya del profesor Cerón hay que tomar en consideración eso y pues no podemos negar ninguna jubilación porque es un derecho así es Tania nadie está negando solamente es para que queden los papeles perfectamente ajustados solamente les recuerdo que el caso del profesor Cerón es totalmente distinto porque el profesor Cerón no se estaba jubilando él se estaba desvinculando de la institución y lo que se hizo en esta institución es precautelar que él cumpliera con los digamos las obligaciones que tenía pendientes dentro de Esteban Valencia por favor ya muchas gracias Florinela sí justamente quería comentar que el profesor Hugo Arias de ser socio de Adepon se acercó a mí y me manifestó justamente los problemas que le habían acontecido durante este último semestre y una de las razones por las cuales el envía este memorando simplemente quería clarificar lo que él menciona es de que la evaluación integral en el caso particular de él no había sido realizada y que por eso él no podía o él no sabía qué realizar cómo poder realizar digamos el proceso de jubilación un poco también con respecto a lo que mencionó Tañita la jubilación es un derecho y en ese sentido hay que tomar en consideración para evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos de las personas en este caso el profesor Arias y en ese sentido también quería mencionar que justo con lo que él se acercó y pudo comentar al respecto de lo que era su situación particular que la solución que le habían brindado era que se quede otro semestre más y claro no es digamos responsabilidad de él que por esta circunstancia en particular tenga que estar otro semestre más porque lógicamente ya tenía planificado otro tipo de actividades a razón de que no se tomaron ciertas medidas entonces estoy totalmente de acuerdo con la carta que él manifiesta de que dentro de lo legal se busquen los mecanismos para poder dar una mano al profesor Arias que pues ha servido durante 34 años a la institución eso nomás quería mencionar muchas gracias si no creo que le hayan sugerido eso tal vez hay una falsa comprensión pero se ha planteado justamente una solución para que todos estos temas sean solventados señor secretario por favor presidente procedo con la proyección de la propuesta de resolución por favor propuesta de resolución consiste en lo siguiente artículo uno aceptar la renuncia presentada por el físico hubo marcelo a su calidad de profesor titular de la escuela politécnica nacional con el objeto de acogerse a su derecho a la jubilación quien se estará en funciones el 30 de septiembre de 2022 artículo 2 para el pago de la compensación económica establecida en el artículo 113 del reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior la dirección del talento humano ejecutará el respectivo proceso de priorización y gestionarán la disponibilidad presupuestaria correspondiente una vez que esta escuela politécnica cuente con los recursos económicos pertinentes se procederá al pago que por concepto de compensación económica por jubilación le corresponde al físico Hugo Marcelo Arias de Razo los señalados se efectuará considerándolo consignado en el informe incorporado al memorando de PNDTH 2022-3550M emitido por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica artículo 3 agradecer al profesor Hugo Marcelo Arias de Razo por los servicios prestados a la escuela politécnica nacional y extenderá este un reconocimiento por su cualidad o contribución profesional al país el informe de TH 2022-1104 que se encuentra incorporado al memorando de PNDTH 2022-3550M es parte integrante de esta resolución artículo 4 con respecto a la solicitud del profesor requerir al consejo del departamento de formación básica que hasta el 30 de septiembre de 2022 realice la evaluación integral de desempeño del personal académico del periodo académico 2022-A correspondiente al profesor Hugo Marcelo Arias de Razo disposiciones generales de notificación y de reconocimiento gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de este consejo marco calabrano y muchas gracias con respecto me parece que Hugo Marcelo si se inscribió este año para para la jubilación si así es marco porque en ese caso no no tiene sentido mucho la priorización sino directamente que se haga el pago ¿no? y porque no hay la debería haber ya la la disponibilidad presupuestaria de hecho en el informe se habla de que hay la disponibilidad presupuestaria entonces hay que cambiar el artículo 2 muchas gracias gracias marco señor secretario un momento por favor presidente correspondería entonces retirar el artículo 2 en su integridad yo simplemente creo que se podría hacer referencia al informe para el pago de la compensación económica establecida en el artículo 113 del reglamento de carrera y escalafón directamente se podría o sea se procederá conforme el informe porque en ese informe justamente se habla de que existe una ya existe una una certificación presupuestaria no sé tal vez podría mirar lo que acabamos de hacer del profesor Marbaez porque él está en la misma situación bueno ahorita ya se aprobó esa ese artículo bueno yo no creo que eso vaya era para la para que se copie de igual manera no es que estaba igual que este Marbaez está como existe disponibilidad entonces no está igualito salió igual sin embargo tendríamos que decir que bueno si se le dispone eso a la dirección de talento humano y la dirección de talento humano sabe que ya la certificación tampoco va a gustar para nada el reconocimiento de la compensación no es un tema que comprometa la ejecución así es de la jubilación sí así es o sea yo creo que en realidad no esto no está obstaculizando los pagos sin embargo sí es verdad que que en este caso ya existe la la disponibilidad presupuestaria de hecho la la certificación presupuestaria entonces yo creo que haciendo referencia a lo consignado en el informe ya queda claro en este caso para ser más claros entonces habiendo hecho esa incorporación tal vez señor secretario si podemos consultar listo presidente y con respecto al tema de la evaluación integral estarían los miembros de acuerdo les parece que es correcto eso me parece que es pertinente consultar presidente así es sí creo que es pertinente señor secretario listo consulto entonces a los miembros de este consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecte en sus pantallas con la incorporación de lo sugerido por el doctor marco calaurano que fue digamos complementado con la intervención de la rectora de la institución consulto a los integrantes del consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se plantea aparentemente todos los miembros que están vinculados están a favor presidente sin embargo para dejar constancia de lo que se actúa junto a si algún integrante de este órgano no está a favor de aprobar la propuesta de resolución proyectada se aprueba por unanimidad presidente muchísimas gracias señor secretario pasemos al siguiente punto del orden del día punto número seis conocimiento y resolución de hacer el caso con respecto al informe provisto por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica en torno al reintegro del profesor Jorge Augusto Toapazzi Álvarez por favor señor secretario igual que en los casos anteriores demos lectura a la documentación pertinente punto de gusto presidente un momento por favor un momento por favor un momento con su bien presidente me permito proyectar memorando número de PNDTH dos mil veintidós tres mil quinientos cuarenta y cinco M de veinte de septiembre del año en curso dirigido a la rectora de la institución por parte de la dirección de talento humano mediante el cual se remite para conocimiento el informe técnico número de TH mil ciento uno dos mil veintidós de veinte de septiembre dos mil veintidós relativo a la solicitud de reintegro formulada por el profesor máster Jorge Augusto Toapazzi Álvarez profesor auxiliar a tiempo completo nivel dos grado dos adscrito al departamento de ingeniería civil y ambiental de la facultad de ingeniería civil y ambiental a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós el informe técnico de TH mil ciento uno dos mil veintidós lleva por fecha veinte de septiembre dos mil veintidós y consta de los siguientes acápites primero antecedentes permitiéndome destacar lo siguiente el doce de mayo dos mil veintiuno con base en la resolución número uno número perdón RCP ciento treinta y ocho dos mil veintiuno autada por el consejo politécnico se concedió la renovación de licencia con remuneración a favor del máster Jorge Augusto Topaxi Álvarez para que este continúe con sus estudios en el programa de doctorado en el programa de tecnología y modernización en ingeniería civil minera y ambiental en la universidad politécnica de Cartagena España a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno hasta el quince de septiembre de dos mil veintidós el dos de septiembre de dos mil veintidós el máster Topaxi Álvarez solicitó a la jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental realice los trámites correspondientes para autorizar su reintegro a sus actividades académicas a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós el seis de septiembre de dos mil veintidós el jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental subrogante comunicó a la decana de la facultad de ingeniería civil y ambiental subrogante que el consejo de tal departamento en sesión efectuada el seis de septiembre de dos mil veintidós resolvió conceder el aval para el reintegro del docente Jorge Augusto Topaxi Álvarez a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós el dieciséis de septiembre dos mil veintidós el decano de la facultad de ingeniería civil y ambiental comunicó a la rectora de la institución quien preside el consejo politécnico que el consejo de la facultad resolvió ratificar el aval otorgado por el departamento de ingeniería civil y ambiental para el reintegro a las actividades académicas del máster Jorge Augusto Topaxi Álvarez el segundo cápite del informe hace referencia a la base legal normativa se cita la constitución de la república la ley orgánica de educación superior el reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior el estatuto de la escuela politécnica nacional el tercer cápite hace referencia al análisis técnico sobre el reintegro luego de haberse culminado la licencia con remuneración por estudios de doctorado phd o equivalente consta un cuadro del cual me permito destacar que al mencionado profesor se le otorgaron tres licencias siendo esta la última perdón siendo la última aquella con remuneración por el periodo de un año a partir del 16 de septiembre de 2021 por respecto a los demás requisitos se consigna la referencia a cumplimiento se indica en el informe se conoce el informe de fecha 1 de septiembre de 2022 correspondiente a las actividades realizadas en el tercer año de doctorado del máster toapaxi álvarez avalado por el tutor de su tesis en el cual el prenombrado docente indica que desarrolló el trabajo de investigación titulado análisis numérico y experimental de la capacidad de lavado de sedimentos en embalses en las instalaciones de laboratorio de hidráulica de la universidad politécnica de cartagena el estudiante doctorado señala en el informe referido que su trabajo de investigación constó de dos etapas con relación a las principales actividades de investigación el profesor jorge augusto toapaxi álvarez detalla las siguientes consta un cuadro que refleja las actividades de investigación del tercer año de estudios tras lo cual se señala el estudiante doctorado enuncia los artículos para la divulgación de resultados de su investigación en simposios conferencias congresos y revistas que realizó en su tercer año de estudios de doctorado según el detalle que en este momento se despliega en sus pantallas haciendo referencia al artículo al evento y a la participación se hace referencia a participación en actividades transversales del tercer año de estudios y a la participación en cursos específicos afines al tema de investigación y otras actividades así como a certificados de curso obtenido se indica en el informe que el 2 de septiembre de 2022 el tutor académico y tutor de tesis certificó que el máster Tua Paxi Álvarez cursó los estudios de doctorado en el programa Tecnología y Modernización en Ingeniería Civil Minera y Ambiental en la Universidad Politécnica de Cartagena España señalando en la parte pertinente lo siguiente el programa de doctorado en mención tiene una duración de tres años continuos sin embargo debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 desde abril de 2020 y parte de 2021 las mediciones en el laboratorio tuvieron un retraso importante lo que ha originado un desfase en la fecha de finalización de la tesis la redacción de la tesis está muy avanzada y se prevé que su revisión finalice a finales del mes de septiembre el proceso de validación y nombramiento de tribunal por parte de la comisión de doctorado se estima en unos tres meses con lo cual la fecha de defensa de tesis se estima para el mes de enero de 2023 también cabe indicar que se están redactando un artículo que se publicará en una revista de impacto JCR necesario para acreditar el indicio de calidad de la tesis a la comisión de doctorado de lo manifestado por el tutor de tesis se infiere que la fecha de defensa de la tesis doctoral de citado profesor estaría prevista para el mes de enero de 2023 conforme a lo estipulado en el reglamento de estudios oficiales de doctorado de la universidad politécnica de cartagena el tiempo de duración del programa de estudios es de máximo tres años a tiempo completo cumplido este plazo la comisión académica responsable del programa podrá autorizar una prórroga de un año que excepcionalmente podría ampliarse a otro año adicional con la debida justificación al respecto el máster Toapaxi Álvarez mediante memorando de dos de septiembre de dos mil veintidós solicitó el reintegro a las actividades como docente en el departamento de ingeniería civil y ambiental a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós una vez concluido el tercer año de estudios es importante mencionar que la jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental solicitó a la dirección de talento humano registre los permisos con cargo a vacaciones autorizados por dicha jefatura a favor del profesor Jorge Augusto Toapaxi Álvarez a partir del cinco al treinta de septiembre de dos mil veintidós se indica en el informe de conformidad con lo establecido en los convenios de revengación suscritos entre la EPN y el máster Toapaxi Álvarez una vez que el mencionado docente se reintegra a la institución deberá presentar un informe de las actividades desarrolladas durante el tiempo de duración de sus estudios de doctorado y prestar sus servicios a la Escuela Politécnica Nacional por un periodo equivalente al triple del tiempo de la duración de las licencias con remuneración para efectuar estudios de doctorado concedidas por esta institución de educación superior cuarto y último acápice conclusión y recomendación en lo pertinente la dirección de talento humano recomienda dar por concluida la licencia con remuneración concedida mediante acción de personal setecientos catorce dos mil veintiuno de doce de mayo de dos mil veintiuno y autorizar el reintegro del máster Jorge Augusto Toapaxi Álvarez a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós una vez que el máster Toapaxi Álvarez culmine sus estudios de doctorado deberá realizar el trámite respectivo para el registro del título de doctor de HDO equivalente en la CNSI y comunicar a la dirección de talento humano para lo cual adjuntará la copia del título obtenido con el registro respectivo a fin de que dichos documentos reposen en su expediente personal finalmente se considera pertinente que el consejo politécnico disponga la unidad académica competente realice la verificación de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los convenios de delegación suscritos entre el máster Toapaxi Álvarez y la EPN consta el documento firmado por la directora de talento humano Tania Gabriela Cueva Altamirano Muchísimas gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de este consejo señor secretario cuál es la propuesta de resolución en el presidente la propuesta de resolución consiste en lo siguiente dar por conocido el reintegro del profesor Jorge Augusto Toapaxi Álvarez al departamento de ingeniería civil y ambiental perteneciente a la facultad de ingeniería civil y ambiental de esta institución de educación superior a partir de 5 de septiembre de 2022 el referido profesor deberá entregar a la dirección de talento humano de la escuela politécnica nacional la documentación que avale la obtención de su título de phd dentro del periodo establecido en el contrato convenio relativo a la concesión de su licencia para estudios y en caso de que aquello no sea posible solicitar una prórroga debidamente justificada al indicado periodo para la entrega de tales documentos el informe técnico a que se ha dado lectura que se encuentra junto al memorándum de PNDTH 2022 3545M provisto por la dirección de talento humano es parte integrante de esta resolución se incorporan las disposiciones generales que existen en estos casos muchísimas gracias señor secretario estaría en consideración de los miembros de este consejo consulta a los integrantes de este consejo con su venia presidente si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en la pantalla al parecer presidente todos los miembros vinculados están a favor sin embargo para dejar constancia de lo que se actúa consulto a los integrantes de este consejo si es que alguno de estos no está a favor o desea abstenerse con respecto a la propuesta planteada se ratifica que todos los miembros vinculados están a favor en tal virtud se ha aprobado la resolución de forma unánime presidente muchísimas gracias señor secretario procedamos con el siguiente punto del orden del día con todo gusto presidente punto número siete procedimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe provisto por la dirección de talento humano de esta escuela politécnica en torno al reintegro del profesor carlos sebastián faez listo señor secretario de la misma manera que procedimos en el punto anterior pongamos en conocimiento de los miembros de este consejo la documentación pertinente y nos ayuda con la proyección por gusto presidente un momento por favor un momento por favor un momento por favor Gracias. Gracias. Con respecto al presente punto, cabe hacer referencia a los siguientes documentos. Primero, memorando el número EPN DTH dos mil veintidós tres mil quinientos cuarenta y cuatro M de veinte de septiembre dos mil veintidós, mediante el cual la Dirección de Talento Humano remite el informe técnico relativo al reintegro del Máster Carlos Sebastián Paez Vivos. Se indica en este documento. Remito para su conocimiento el informe técnico DTH mil noventa y nueve dos mil veintidós, de veinte de septiembre de dos mil veintidós, relacionado con la solicitud de reintegro formulada por el Máster Carlos Sebastián Paez Vivos, profesor auxiliar a tiempo completo, nivel dos, grado dos, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintidós. Segundo. Segundo documento. Informe técnico del TH mil noventa y nueve dos mil veintidós, de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Consta de lo siguiente. Acápite primero, antecedentes. Me permito destacar lo siguiente. Con base en la resolución número RCP ciento sesenta y uno dos mil veintiuno, se concedió renovación de licencia con remuneración a favor del Máster Carlos Sebastián Paez Vivos, profesor auxiliar a tiempo completo, nivel dos, grado dos, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, para que finalice sus estudios en el programa de doctorado en ciencias en la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. El veintiséis de agosto dos mil veintidós, el Máster Paez Vivos solicitó a la jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental realice el trámite perteniente para su reintegro a esta tal unidad departamental a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, toda vez que ha realizado el depósito de la tesis de doctorado en la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. El dos de septiembre de dos mil veintidós, la jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental informó al decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental que el consejo de tal departamento en sesión efectuada el uno de septiembre de dos mil veintidós resolvió otorgar el aval de reintegro del Máster Carlos Paez Vivos a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintidós y solicitar al consejo de facultad continúe con el trámite pertinente. El dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental comunicó a la rectora de la institución quien preside el consejo politécnico que el consejo de tal facultad en sesión ordinaria del nueve de septiembre de dos mil veintidós resolvió ratificar el aval dado por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental para el reintegro a las actividades académicas del Máster Carlos Sebastián Paez Vivos. A cápite segundo, base legal, se cita la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafondo y Personal Académico del Sistema de Educación Superior y el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. A cápite tercero, análisis técnico, consta un cuadro que hace referencia al reintegro luego de haber culminado la licencia con remuneración por estudios de doctorado, PhD o su equivalente. Con respecto al detalle de licencias, se consignen en el informe que se han otorgado un número de cinco, siendo la última aquella licencia con remuneración por el lazo de un año a partir del dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno. Constan las respectivas fuentes. El cuadro se desprende el cumplimiento de requisitos. Se indica en el informe de la documentación remitida a la solicitud de reintegro del Máster Carlos Sebastián Paez Vivos, se conoce una certificación de veintidós de agosto dos mil veintidós, mediante la cual el tutor académico certifica que el máster en cuestión está inscrito en el programa de doctorado en ciencias de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, señalando que el estudiante de doctorado presentó su tesis doctoraria el ocho de agosto dos mil veintidós al jurado respectivo para su evaluación y que la fecha para la defensa privada de su tesis doctoral estaba prevista para el siete de septiembre dos mil veintidós y la defensa pública para los primeros días de diciembre del año en curso, misma que se llevará a cabo en Lovaina, Bélgica. A la certificación citada en el párrafo anterior, el doctor Banaker adjunta la tesis presentada por el doctor Carlos Paez. Se indica en el informe, se conoce el informe de actividades de doctorado de veinticuatro de agosto dos mil veintidós, correspondiente a las actividades ejecutadas por plenombrado profesor en el periodo septiembre de dos mil y siete, agosto dos mil veintidós, documento avalado por el doctor académico. En el documento de referencia, el profesor Paez Vimo señala que durante el programa doctoral se han completado los siguientes requisitos. Aprobación de cincuenta y cinco créditos, veintiséis de formación científica, dieciséis de comunicación científica y trece de otras actividades. Aprobación prueba de conformación, entre paréntesis, realizada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y elaboración de tesis escrita. Asimismo, en el informe de actividades previamente citado, el docente Carlos Paez Vimos manifiesta que las actividades más relevantes ejecutadas durante el doctorado se sintetizan en cuatro grupos detallados a continuación. Consta un cuadro que hace referencia a actividades más relevantes desarrolladas durante el programa doctoral. Se hace referencia a la correspondiente actividad y a la descripción respectiva. Primera actividad hace referencia a trabajos de campo y de laboratorio. La segunda a contribuciones científicas. La tercera a cursos y seminarios. Y la cuarta a publicaciones. Cabe señalar que el presente documento fue oportunamente remitido a los miembros del consejo. En el informe además se consigna que el siete de septiembre del año en curso, el máster Paez realizó la defensa privada como estuvo previsto y que al finalizar la misma se le informó que ha sido aceptado para la defensa pública efectuarse el uno de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo se consigna que la jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental ha manifestado a la dirección de talento humano que a partir del reingreso, reintegro del profesor Carlos Sebastián Paez Vimos, el docente se encuentra realizando las siguientes actividades. Mostra la referencia a tales actividades. Se indica además que una vez que el mencionado docente se reintegra a la institución deberá presentar un informe de las actividades desarrolladas durante el tiempo de duración de sus estudios de doctorado y prestar sus servicios a la EPN por un periodo equivalente al triple del tiempo de la duración de las licencias con remuneración para efectuar estudios de doctorado concedidas por esta institución de educación superior. Acápito y cuarto, conclusión y recomendación. Me permito destacar. La dirección de talento humano recomienda, toda vez que se ha cumplido el plazo de la licencia con remuneración conseguida mediante acción de personal número ochocientos noventa año dos mil veintiuno, de nueve de junio de dos mil veintiuno, autorizar el reintegro al máster Carlos Sebastián Paez Vimos, profesor auxiliar a tiempo completo, nivel dos, grado dos, adfrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintidós. Una vez que el máster Paez Vimos culmine sus estudios de doctorado, deberá realizar el trámite respectivo para el registro de su título de doctor de HDS equivalente en la CNSID, y comunicar aquello a la dirección de talento humano, para lo cual apuntará la copia del título obtenido con el registro respectivo, a fin de que tales documentos reposen en su expediente personal. Finalmente, se indica en el informe, se considera pertinente que el consejo politécnico disponga a la unidad académica competente la realización de la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los convenios de delegación suscritos entre el máster Carlos Sebastián Paez Vimos y la EPN. El documento está suscrito por la directora de talento humano, Tania Gabriela Cueva Altamirano. Muchísimas gracias, señor secretario. Estaría en consideración de los miembros de este consejo. Señor secretario, ¿cuál es la propuesta de resolución en el presente caso? La propuesta de resolución consiste en lo siguiente, artículo único. Por conocido el reintegro del profesor Carlos Sebastián Paez Vimos al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de esta institución de educación superior, a partir del 18 de septiembre de 2022. El referido profesor deberá entregar a la Dirección de Talento Humano de la Escuela Politécnica Nacional la documentación que avale la obtención de su título de PHD dentro del periodo establecido en el contrato convenio relativo a la concesión de su licencia para estudios y, en caso de que aquello no sea posible, solicitar una prórroga debidamente justificada al indicado periodo para la entrega de tales documentos. El informe técnico al que se ha dado lectura es parte integrante de esta resolución. Se incorporan las disposiciones generales que existen en estos casos. Muchísimas gracias, señor secretario. Daría en consideración de los miembros de este consejo. Señor secretario, al parecer no hay observaciones. Por favor, consultemos. Con todo gusto, presidente. Consulta a los integrantes de este consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en la pantalla. Al parecer, presidente, todos los miembros que están vinculados se encuentran a favor. Sin embargo, para dejar constancia de lo que se actúa, pregunto si algún integrante de este consejo desea abstenerse o votar en contra de la propuesta que se proyecta. Se ratifica que todos los miembros vinculados están a favor y en tal virtud se ha aprobado la resolución de forma unánime, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Procedamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número ocho. Conocimiento y resolución de ser el caso con respecto al informe técnico provisto por la Dirección de Talento Humano de esta Escuela Politécnica relativo a la solicitud de renovación de licencia con remuneración para estudios doctorales a favor del profesor Edgar David Mora Martínez. Por favor, señor secretario, de la misma manera le solicito que se dé lectura a los documentos asociados y en lo pertinente y que nos ayude también con la proyección. Con todo gusto, presidente. Un momento, por favor. Gracias. Gracias. Con respecto al presente punto, el doctor en lo pertinente, en primer lugar, a memorando número EPN de TH dos mil veintidós tres mil quinientos cincuenta y uno M de veintiuno de septiembre del año en curso. El documento estará dirigido a la rectora de esta institución de educación superior por parte de la directora de Talento Humano y en este se señala. En lo pertinente. Remito para su conocimiento el informe técnico número de TH mil ciento tres dos mil veintidós de veintiuno de septiembre dos mil veintidós relativo a la solicitud de renovación de licencia por estudios de doctorado formulada por el magíster Edgar David Mora Martínez, profesor auxiliar a tiempo completo, nivel dos grado dos, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. Me permito proyectar en este momento el segundo documento relativo al punto que es el informe técnico de TH mil ciento tres dos mil veintidós de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. El documento consta de los siguientes acápitos. Primero, antecedentes. Me permito resaltar lo siguiente. Nueve de septiembre dos mil veintidós, el magíster Edgar David Mora Martínez, profesor auxiliar a tiempo completo, nivel dos grado dos, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Solicitó al MBA Germán Vinicius Luna Hermosa, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, subrogante en esa fecha, realice el trámite pertinente para la renovación de la licencia con remuneración por un año a partir del uno de octubre de dos mil veintidós, para continuar con el segundo año de sus estudios en el programa de doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Hiroshima, Japón. El quince de septiembre dos mil veintidós, la doctora Carla Manciati Jaramillo, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, comunica al decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental que el consejo de tal departamento resolvió conceder el aval y solicitar al consejo de facultad se continúa con el trámite de solicitud de renovación de licencia con remuneración a favor del magíster Mora Martínez para que éste continúe con sus estudios de doctorado de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Hiroshima, Japón, a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. El quince de septiembre dos mil veintidós, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental informó a la rectora de esta institución de educación superior, quien preside el consejo politécnico, que en sesión ordinaria del consejo de facultad, efectuada el dieciséis de septiembre dos mil veintidós, se adoptó la resolución cuarenta dos mil veintidós, con la cual se otorga el aval y se solicita al consejo politécnico autorización para la renovación de licencia con remuneración a favor del docente Edgar Mora Martínez para que continúe sus estudios en el programa doctoral de Ingeniería Civil y Ambiental. Ingeniería Civil y Ambiental en Japón. El diecinueve de septiembre dos mil veintidós, la dirección de talento humano solicitó a la directora financiera la emisión de la certificación presupuestaria correspondiente. El diecinueve de septiembre dos mil veintidós, la directora financiera emitió la certificación presupuestaria individual para la renovación de licencia con remuneración por estudios de doctorado a favor del magíster Mora Martínez por el periodo de un año a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. Revisado el sistema integrado de información, módulo de movimientos de personal, se verifica que la Escuela Politécnica Nacional, mediante acción de personal mil quinientos once dos mil veintiuno de trece de septiembre del indicado año, con base en la resolución doscientos treinta y una adoptada por el consejo politécnico de su décima séptima sesión ordinaria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, concedió licencia con remuneración por un año a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno a favor del profesor Mora Martínez. Para que este inicie sus estudios de doctorado en el programa Global Leader en la Universidad de Hiroshima, Japón. Segundo acápice, base legal. Se cita la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior. El reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior. El estatuto de la EPN, la resolución RCP doscientos ochenta y siete dos mil veintiuno. Y las políticas para la concesión de licencias al personal académico titular de la EPN para cursar un programa doctoral nacional o en el exterior, aprobadas por el consejo politécnico a través de la resolución RCP doscientos ochenta y siete dos mil veintiuno, el catorce de octubre de dos mil veintiuno. El tercer acápice hace referencia a un análisis técnico en torno a los requisitos para la renovación de licencia con remuneración por estudios de doctorado, PHD o su equivalente. Esto se realiza a través del cuadro que en este momento se despliega en sus pantallas, del cual se despliega el cumplimiento de requisitos. Además, se incorpora lo concerniente a información sobre licencias otorgadas y duración del programa doctoral. Se señala lo siguiente. Número de licencias con remuneración otorgadas por consejo politécnico para estudios de doctorado. Se ha conseguido, se ha concedido una a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno por el lapso de un año hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós, consta la respectiva fuente. Prosigo. El tres de agosto dos mil veintiuno. Se comunicó a la doctora Prendela Muñoz, rectora de la EPN, que el máster Edgar David Mora Martínez ha sido aceptado como estudiante de investigación en la Escuela de Postgrado de Ciencias de Ingeniería Avanzadas en la Universidad de Hiroshima en Japón. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de la Universidad de Hiroshima certifica que el máster Mora Martínez se encuentra actualmente inscrito como estudiante de investigación en la Escuela de Postgrado de Ciencias de Ingeniería Avanzadas de tal institución de educación superior. Es decir, la Universidad de Hiroshima en Japón. De la documentación provista para el trámite de renovación de licencia por remuneración, se conoce el informe del tutor de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se señala que la investigación que se encuentra desarrollando el máster Mora se titula, consta el título de la investigación y además se detalla las principales actividades ejecutadas durante el primer año de estudios, las cuales se pormenorizan a continuación. Se hace referencia a un cuadro en el que se consulta información con respecto a lo siguiente. Informe del tutor. Se hace referencia al título de la investigación. Se hace referencia a las actividades. Se consigue el informe. Asimismo, se conoce el informe primer año de actividades a través del cual el tutor académico menciona que el magíster Mora Martínez, estudiante del programa de doctorado de Ingeniería Civil y Ambiental, realizó las siguientes actividades académicas y de investigación. Consta un cuadro con respecto a lo señalado. Debo señalar que el presente informe fue remitido a cada uno de los integrantes de este consejo. Gracias. Conforme consta en el informe de planificación de actividades de 9 de septiembre de 2022, el tutor académico puntualiza las actividades generales a realizarse en el segundo año de estudios por parte del magíster Mora Martínez, conforme al detalle que en este momento se despliega en sus pantallas. Consta un cuadro que hace referencia al informe de planificación de actividades para el segundo año de estudios. Con respecto a la elaboración del programa doctoral, conforme al documento de notificación de aceptación al programa, este se realizará a partir de octubre de 2021 hasta marzo de 2025, tres años y seis meses. A capítulo final de conclusión. En lo pertinente, la Dirección de Talento Humano emite informe favorable para conceder la renovación de licencia con remuneración a favor del magíster Mora Martínez, profesor auxiliar a tiempo completo a nivel dos, grado dos, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, para que continúe con el segundo año de estudios de doctorado en el programa de doctorado, nueva líder de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Hiroshima, Japón, por el lapso de un año a partir del uno de octubre de 2022. Asimismo, se considera pertinente que el Consejo Politécnico disponga la Dirección de Asesoría Jurídica, la realización del trámite legal correspondiente para la elaboración del convenio de demengación con garantías personales o reales, conforme a la normativa legal vigente. Suscribe el informe la Directora de Talento Humano de esta institución de educación superior. Muchas gracias, señor secretario. Estaría en consideración de los miembros del Consejo Politécnico. Señor secretario, ¿cuál sería la propuesta de resolución? La propuesta de resolución consiste en lo siguiente, artículo único. Aprobar la renovación de licencia con remuneración por un año, a partir del uno de octubre de 2022, al máster Edgar David Mora Martínez, con la finalidad de que continúe con el segundo año de sus estudios de doctorado en el programa de doctorado SDGs, Global Leader, Ingeniería Civil y Ambiental, en la Universidad de Hiroshima, Japón. El informe técnico de TH-1003-2022, adjunto al memorándum de PN de TH-2022-3551-M, es parte integrante de esta resolución. Disposiciones generales que se estilan en estos casos. Muchísimas gracias. La otra de notificación. Muchas gracias, señor secretario. Estaría en consideración de los miembros de este Consejo. ¿Puoso ven, presidente? Sí. A parecer no hay observaciones. Por favor, consultemos. Gracias, doctora. Consulto a los integrantes de este Consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que se proyecta en la pantalla. Aparentemente todos los miembros están a favor, presidente. Sin embargo, para dejar constancia de lo que se actúa, pregunto si algún integrante de este Consejo no está a favor o desea abstenerse con respecto a la propuesta de resolución que se proyecta. Se ratifica que todos los miembros vinculados están a favor. Se ha aprobado por unanimidad la resolución, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Punto número nueve. Varios. Debo señalar que no se postularon puntos varios al inicio de la sesión. Muchísimas gracias, señor secretario. Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, damos por concluida la presente sesión ordinaria de Consejo Politécnico. Siendo las 17 horas con 20 minutos y clausura la presente sesión.